Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice primo en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, primo en inglés se dice cousin. Vamos a escuchar la palabra. Cousin. 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 Bueno amigos, como pudieron escuchar, prima en inglés se dice cousin. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.